Vía compadre, véngase pa' acá compadre, por ahí se dice que hay un ritmito sabroso en Chutú, que todo el mundo ya lo está bailando, todo el mundo en la discoteca y en los pueblitos se está bailando a cul, y un ritmito bonito que canta es de Estita Sanz Urbana, hombre compadre, vámonos pa' la ruta de la Filomena, que está prestigoso allá, allá mi mito compadre, véngase, ojalá llego y vamos. Vamos, 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 vamos a bailar, vamos, 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 vamos a gozar, vamos, 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 vamos a bailar, vamos, 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 vamos Vamos a bailarlo, vamos a gozarlo, entienden esto, vamos a rumbearlo. Oiga panita, vengase pa'ca, vea, vengase, 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 vea. ¿Y cuánto hay que llevar la entrada aquí? Aquí no vale, aquí no vale, aquí no vale, aquí no vale. De, 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 aquí no vale, aquí no vale, aquí no vale. Vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca, vente pa'ca. Y pida ya, y pida ya, y pida una cervecita en la dita, y pida una cervecita en la dita, venga pa'ca, venga pa'ca. Y esto es para el bailador, y esto es para el bailador, un ritmo, un ritmo, un ritmo gualocao, gualocao. Y esto es para el bailador, y esto es para el bailador. Esto no tiene letra, esto no tiene letra, y esto no tiene letra, todo el mundo lo goza. Donde la filomena, donde la filomena Y esto no tiene letra, y esto no tiene letra Vamos bailando, vamos gozando, vamos bailando Vamos gozando, vamos bailando, vamos gozando Donde, donde, donde la filomena Oiga compadre, yo le dije compadre que esta rumba era buena Escúchela nomás compadrita, y como es que se baila esto Vea como es que se baila toditita esa gente Vamos, vamos, vamos Y esto se pone bien rico, y esto se pone bien rico Y esto se pone sabroso, y yo también me lo gozo Y esto se pone sabroso, y yo también me lo gozo Vea compadre, yo les voy a enseñar un pasito que es así Así Ay, 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 ay Vamos, vamos, vamos Vea compadre, yo también le voy a enseñar un pasito que es así Y el mío, y el mío es más bonito Y se baila, ah, 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 ah Y tu puta, y tu puta, y tu puta, y tu puta, y tu puta Y que se prenda, que se prenda, déjela Mírenla como es que baila ella, vea Véala Véala ahí Véala ahí Véala ahí A ver compadre, déjela en la rumba Déjela solitito pa' que ella se divierta Déjela, 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 déjela ahí, vea Vamos bailando, vamos gozando Vamos gozando, vamos bailando En la casa de la filomena 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 Vamos bailarlo, vamos gozarlo Vamos bailarlo, vamos gozarlo En la casa de la filomena En la casa de la filomena Vamos gozarlo, vamos bailarlo Vamos gándalo Báilalo, bailalo Báilalo Este ritmo se goza y se goza sin parar Yo no quiero que baila el que no se amena Este ritmo se goza y se goza sin parar No quiero que bailes el que no se amena Movimiento pa' aquí, movimiento pa' allá Esto ya lo baila pero de verdad Movimiento pa' aquí, movimiento pa' allá Esto ya lo baila pero de verdad Báilalo 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 Muévenlo Que carnaval se prenda ya Que carnaval se prenda ya Que carnaval se prenda ya Que en la casa de la filomena En la casa de la filomena En la casa de la filomena Vamos bailando Vamos a gozar, vamos a gozar, vamos a bailar Yo le dije, compadrito, que este ritmo se gozaba bien pa' acá, vea Y en Borbón ya lo goza, en Borbón ya lo goza En Apeña lo goza, Timirea ya lo goza Colomeroa ya lo goza, Bella Aurora lo goza Bella Aurora lo goza, Yalatola lo goza Limones lo goza, Esmeralda lo goza Limones lo goza, Esmeralda lo goza Y nos vamos pa' rompir, Y nos vamos pa' rompir Y nos vamos pa' rompir, Acerbaler En Acerbaler de lo goza, En Acerbaler de lo goza Y ahora vamos a nombrar a todita La ciudadita que hay por ahí Y que también bailan este ritmo Escúchelo, escúchelo como que el muchacho lo canta, vea Ay, ay, ay Y Esmeralda lo goza, Esmeralda lo goza Guayaquil ya lo goza, Guayaquil ya lo goza Machala, 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 Machala Lo colorado, lo colorado, lo colorado, lo colorado Y los pueblitos pa' la zona norte de Esmeralda También goza en este ritmo Pa' yo, pa'l río, vea Ay, de nuevo, ay, de nuevo Al pueblito panchí Al pueblito panchí Al pueblito panchí Y ya tú sabes cuál es Al pueblito panchí Vamos bailando, vamos gozando A la casa de la Filomena En la casa de la Filomena Vamos bailando, vamos gozando En la casa de la Filomena En la casa de la Filomena Vamos bailando, vamos gozando En la casa de la Filomena Y también nos bailan en la discoteca Malón Alberto, Malón Alberto, Malón Alberto, Malón Alberto Ahí tenemos la fuga Ahí tenemos la fuga Salsoteca hizo ochenta Salsoteca hizo ochenta Chandel, 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 chandel Salsoteca, mira, hizo ochenta Salsoteca, mira, hizo ochenta Ahí tenemos, ahí tenemos Oye mi gente Esto lo bailan sabroso Pero bien diferente Este no es el loco, el machete Este no es el loco, el machete Pero también lo cargo por ahí Pero también lo cargo por ahí Ay 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 Ya lo tengo dormido Ya lo tengo dormido Ya lo tengo dormido Ya me chucha Ya me chucha Ya me chucha ¿Hasta cuándo es que bailo esta baila? ¿Hasta cuándo es que bailo esta baila? Ya me chucha Pero yo no me le quemo, pero yo no me le quemo, yo no me le voy a quedar, ella a mí no me va a ganar, ya pues chucha, ya pues chucha, hasta cuando el que baile estaba ahí, ya, 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 ya pues chucha. Ay carajo, este muchacho si que sabe como hace bailar la gente, cinco minutos de música y todavía me queda, vea, 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 ahí estamos ranqueados, ahí estamos ranqueados, ahí estamos ranqueados, estamos bien guillados, pero bien vacilados, ahí estamos bien bajos, ahí estamos bien bajos, estamos bien vacilados, estamos bien vacilados. Que nadie nos va a sacar, que nadie nos va a sacar, la policía nos manda acá, la policía nos manda acá, aquí mandamos nosotros, aquí mandamos nosotros, y yo también me lo gozo, y aquí mandamos nosotros, cierre la puerta, cierre la puerta que ya son las dos, cierre la puerta que ya son las dos, y vienen, y vienen, y de aquí no nos van a sacar, y de aquí no nos van a sacar. Esta es una joda con mi gente y es caliente Esta es una joda con mi gente y es caliente Y lo grabé en el estudio Y lo grabé en el estudio Y esto ya está caliente Y mira, vamos a bailar con un pasito sabroso Con ustedes mi gente, el taco, taco, taco Y esto se baila así Así Y taco, y taco, y taco, y taco, y taco, y taco, y taco Y esto es para el bailador Y esto es para el bailador Y esto es para el bailador Y en la casa de la filomena Y en la casa de la filomena Ay, ya estoy cansado, huevuta Ay, ya estoy cansado, huevuta Ay, ya estoy cansado, huevuta Qué chucha madre Qué chucha madre De aquí no me vas a ganar tú Tú No Ay, compadre ¿Te cansó, compadre? No, compadre, aquí estoy Ya lo veo cansado, compadre No, compadre, aquí estoy Y el que se sienta es marica Y el que se sienta es marica Compadrito Y el que se sienta es marica Yo no me siento, no Yo no me siento, no Que levanten las manos Que levanten las manos La gente del Barcelona La gente del Barcelona Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Vamos a hacerlo Y ya lo ve Y ya lo ve Y ya lo ve ¿Dónde está el Emelé? ¿Y dónde está el Emelé? ¿Dónde está Barcelona? Toda la gente Toda la gente Toda la gente del Barcelona ¿Dónde está el Emelé? ¿Dónde está el Emelé? Ya, compadrino Te tiramos un clásico Ay, compadre Ay, compadre Ay, compadre A mí me aguanta risa, compadrino Ay, este muchacho ya está vivo ¿Y cómo es que le dicen a este cantante? Ay, compadrino Ustedes no le han escuchado El bismito bien vacilado El tita salsa urbana, le dicen Es hijueputa